En el vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 en Valencia. Ven a visitarnos, te esperamos. Bueno, pues aquí seguimos con una candidata más a Fallera Mayor Infantil de Valencia. ¿Qué? ¿Cómo suena? Pues suena genial, la verdad. Pues nada, te queremos conocer un poquito. Quiero que me cuentes tu nombre, tu edad, la falla y el sector al que perteneces. Me llamo Paula González Moreno, tengo 10 años. Soy de la falla José María Bayer y los Isidros del sector de Libereta. Muy bien. Y ahora me gustaría saber qué es para ti, qué supone ser fallera. Fallera supone ir bien vestida con los trajes, pasártelo bien, es lo más importante, disfrutar con tus amigos, familiares y, lo repito otra vez, pasarlo genial. Me has nombrado a tus familiares. ¿Tu familia es fallera? Sí. ¿Quiénes de tu familia son falleros? Pues mi padre, mi madre, mi hermana, que es la fan número uno. Sí. Muy bien. Y nadie más. Te sigue a todos los actos tu hermana. Sí. Disfruta contigo. Sí, la verdad que es la que empieza los aplausos de cuando salimos, no yo sino todas, empieza los aplausos de ella. Y los termina ella. Muy bien, oye. Hermanas así da gusto, ¿eh? Qué suerte. Pues ahora hablando de la familia, bueno, quiero que me digas lo que te dijo tu familia, tu comisión y luego me cuentas qué te dijo tu hermana también. Quiero que me lo cuentes todo. Vale. Cuéntame. ¿Qué te dijo cuando escucharon tu nombre en la presidencia? Pues mi familia me dijo, enhorabuena, me dijo, la verdad, estamos súper contentos, ahora disfruta al máximo, salir es muy difícil, pero lo que importa es que tú todos los años vas a la batalla de las flores y este año vas a ir montada en una carroza, disfruta al máximo, vas a conocer a un montón de compañeras y… ¿Todos los años vas a la batalla de flores? Sí. Anda, qué suerte. Es un privilegio. Sí, la verdad que a veces no voy con mi familia, me voy con algún amigo, pero… Muy bien. O sea, ya has vivido la experiencia, pero este año la vas a vivir de una forma especial. Sí. Y única. Y cuéntame, ¿qué te dijo tu hermana? Mi hermana me dijo, enhorabuena, te quiero mucho y a ver si te puedo acompañar todos los actos. Porque estaba llorando y pues no tenía palabras y lo único que le salió… Está contentísima. Yo tampoco tenía palabras, la verdad. Normal, normal, no es para menos. Muy bien. Y ahora me gustaría saber si te sueles vestir para todos los actos. Sí, la verdad me suelo vestir para todos los actos porque es como, aunque no seas representante, un pasacalles de tu falla, estés con tus amigos, la gente te aplaude, vestirme, es como sentirte privilegiada de tener ese traje tan bonito y la verdad que sí me he visto para todos los actos. La verdad es que es un privilegio, tener trajes de valenciana es un privilegio. Sí. Y de esos actos, ¿cuáles son para ti los más importantes? Para mí los más importantes son la presentación y la ofrenda. Muy bien. Actos de desfilar mucho. ¿Te gusta desfilar? Sí, la verdad que sí, tengo el mundo mirando y aplaudiendo. Muy bien, porque realmente aquí, si llegas a lo más alto, vas a desfilar muchísimo. Eso lo sabes, ¿no? Sí. Vale. Y ahora, vamos a la pregunta mascotilla, ¿cuántos trajes de fallera tienes? Tengo cuatro trajes y cinco corpiños. Muy bien. ¿Y cuál es tu favorito? El mío de la presentación, el oficial. ¿Y de qué color? Cuéntame cómo es. Es como un rosa palo oscuro, un poco raro. Es que ahora no me acuerdo el nombre, un nombre un poco raro. Rosa palo oscurito. Vamos, que te gusta el rosa, por lo que veo te gusta el rosa. Pero la verdad, también tengo otro que es como azul verdoso. Muy bonito. Que es muy, muy bonito. Muy bien, muy bien. Pues ya los veremos, ¿no? Y ahora pasamos a otra parte de la indumentaria valenciana, lo que es el peinado. ¿Te gusta peinarte de fallera? Sí. Con los tres moños. Dime, dime. Aunque para mí es más cómodo un moño y la verdad que duermo también muchas veces con moño, pero a gusto. Muy bien. ¿Y te gusta madrugar? Hablando de dormir con moños, ¿te gusta madrugar? Pues la verdad que sí, porque me gusta madrugar cuando duermo con moños, porque así es como quitarme cuando se me duermo, se me pega como está la cabeza ahí. Claro. Despertarme y madrugar es como decir, a desfilar, a vestirme fallera, que me gusta mucho. O sea, tú, siempre que se trate de un acto fallero, no te importa madrugar. No. Tú encantada. Genial. Y ahora quiero saber, ¿cómo le explicarías tú a unos niños y a unas niñas que no son falleros, que no conocen la fiesta, qué son las fallas? Pues las fallas son una cosa súper importante de Valencia, una tradición, que lo que importa es pasárselo bien, disfrutar, peinarse de fallero, que luego elegir la tela, el proceso de elegir la tela, las manteletas y todo eso también es muy bonito. Y que es mejor hacerlo con un amigo o con un familiar que solo, ¿sabes? Vamos, que les invitas a tu falla. Sí. Yo encantada que vengan a mi falla. Y así se lo explicas y se lo enseñas. Sí. Muy bien. Pues ahora la pregunta por excelencia de esta entrevista. ¿Te gustaría ser fallera mayor infantil de Valencia? No me gustaría, me encantaría, pero sé que es muy difícil y he llegado a este punto, que no todas las personas pueden llegar a este punto. Y la verdad que saliendo salir me voy a quedar contentísima porque he tenido oportunidad de pasar por todos estos actos, conocer a más gente y pasar tiempo con el que ya conozco. Y ahora para finalizar, mirando a cámara, la cámara es tuya, puedes agradecer y dedicarle unas palabras a quien tú quieras, quien más te apetezca. Pues, muchas gracias Blanquita por haberme acompañado en todo, que te quiero muchísimo y que a ver, que ya tienes los años preparadas, a ver. Yo también te aplaudiré un montón cuando te desfailé mi infantil y a mi yaya y a mi abó y mi abuelo y mi abuela y a mis padres, que la verdad me han acompañado, han aplaudido hasta no poder más. Y a mi comisión, que también en la preselección lo único que vi fue a mi comisión, mis familiares, aplaudiéndome. La verdad, muchas gracias por haber hecho un año tan especial para mí. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista, te deseamos muchísima suerte, que lo disfrutes al máximo y nada, continuamos con más entrevistas. J.Cocera Fotografía, sesiones fotográficas, reportaje de bodas, fallas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. En J.Cocera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718. J.Cocera Fotografía, tus sueños, una realidad.